¿Les gusta mi ropa? Mírenlo, mírenlo ¡Cochino! Chicos, dejen su like para tener una madre infinita, una novia hermosa y diamantes infinitos en Free Fire ¡El peluca sabe! ¡Hola! ¿Qué tal, parceros? Esto es un nuevo video por el canal, chicos, el día de hoy épico video, muchachos locos, bien sabrosón, bien delicioso Porque, cracks, hoy me pasó algo súper increíble ¿Qué te pasó? Y es que me vestí de boxito y dos mamacitas, cracks, tiktokers, millonarias, veteranas y guapas También quiero vivir ese hermoso sueño, TomPool Se fijaron en mí, cracks, se fijaron en mí Y tienes que verte este video completo Porque pasó algo inesperado Suscríbete al canal, déjate un poderoso like Y compártelo con un amigo, por favor, bro Compártelo Si eres peluquero de corazón, lo compartirás Y, cracks, no siendo más Vamos con el video No, pana, ya estoy harto, loco Mira, mira, soy irresistible Reconócelo, nena ¡Tres mamacitas! ¡Tres mamacitas, loco, qué rico! Gracias a Dios por darme esta buena oportunidad ¿Quién deja a alguien una partida solito? ¿Para la Jerica? ¿Me están diciendo eso a mí, cracks? Pues preciosa, miña Ay, ¿me están diciendo eso a mí? Es tan solo, preciosa Tenemos que cuidarlo Señor, qué suerte tienen algunos No me la creo No me la creo, crack, tres mamacitas veteranas Tres bebesitos Yo te puedo cuidar Tres mamacitas veteranas, crack Yo te puedo cuidar esto Podemos cuidarte ¡Uy, qué premio doble! No me la creo Ay, me dieron, me dieron, me dieron ¡Corre! Ay ¡Pal peso, loco! Sí, es un trofear ¡Pal peso, loca! ¡Uh, estás que ardes! Ya sabes, ya te sabes Mira, mira, crack A ver, falta uno, crack ¡Bueno, equipo! ¿Estás bien, bro? Míralo ¡Ya me tengo razón! ¿Es bien, bro? ¿Dicen que sí, bien, bro? No me la creo El tirana, loco Qué bueno Y no hablas, pues Preciosa, no hablas Chico, ¿por qué no hablas? Míralo, míralo ¡Soy guapo! ¿Tienes tu voz? Ey, qué opes, mamacitas Oye, ¿y ustedes? ¿Ustedes en serio me están haciendo emoti a mí? Pues sí, güey, no mames Sí, a ti, a ti, a ti, a más ¿Y eso? ¿Qué está pasando aquí? No me la creo Es bien lindo, por eso ¿Bien lindo yo? Sí, claro ¿Les gusta mi ropa? ¡Paco Luis Putín! ¡Sí! ¡Paquillada de esa afuera! ¡Pantita es un prín! ¡Claro, insano y bro insano! ¿Insano? No me la creo Insana, si ven ustedes ¿Ustedes esa ropa ¿Cómo la consiguieron? ¿Por qué preguntas? Pues ahí La cargadora Está jugando desde hace tiempo Ay, no Esa ropa yo nunca la había visto ¿Eso hace cuántos años salió? Fue hace 84 años Pues así como 3 años Ahí, por ahí No, usted es un ribbitirana Loco Y se siempre había sido mi sueño Jugar con alguien como ustedes ¿Qué ha sido? Tan precioso ¡Es hermosa! Ay, no me la creo Precioso, ¿ven serio? Tengo que estar soñando No puede ser ¿Qué edad tienes que dejar? Yo tengo 19, bebé ¿Y tú? Yo voy para 18 Me tientas, me tientas Pero no ¿Para cuántos? 18 Ay, estamos ahí a la pájara ¿Me terminas de criar lo que me falta? No Eso es pecado Uy, claro No Les voy a... Ya, relájala Sí, sí Tranqui, tranqui Les voy a decir algo Yo... La verdad para mí Es muy difícil conseguir Novia aquí Por lo que dicen que mi ropa es fea No sé, no sé en serio Cómo a ustedes les gustó mi ropa Déjame decirte que la ropa No va a ser jugador Precioso No, no No, no No, no No, no No, no Pero la gente siempre me trata Más que por mi ropa Que como me he visto Está precioso ¿A ustedes sí les gusta Esta faldita bien bella? Yo soy sexy Sexy, sexy, sexy Todo mío Se me ve un paquetazo ¿No creen? Porque está bien, está bien Mírenlo, mírenlo Te doy Te doy tu coquetazo Precioso ¡Cuchino! ¡Ay! No la creo ¿En serio? No puede ser ¿Quién dijo que no? Esto se pone interesante ¡Ay, qué rico! Uy, pues de una Déjate querer Déjate querer Uy, yo me dejo querer Obvio No me la creo No, pero La verdad yo Yo ando bien triste Porque yo tenía una novia Y ella me engañó Me engañó Con cinco sakuras ¡Diablo, señorita! Ay, no le hagas caso No te supo valorar Sí, no me sabía valorar Me engañó Con cinco sakuras Y yo me sentí bien triste ¿Sí? Que se suelte conmigo ¡Es así, son ofertas! Oiga, pues Pero parece duro Si lo va a querer Cállate que siempre Todo lo que eres para ti Ella no está regalada Ella dice un montón de cosas Y hablas con un montón De amor De amor De amor ¿Qué es esto? Yo no soy como tú Deja de compararme contigo Por favor Todo lo que eres para ti siempre Me siento algo excitado Ay, gracias Entonces los quiero para mí Porque si yo Sí, sí lo voy a valorar Aparte de ser adulto Y ya quieres con él Ey, ey, pero Tranquilas, tranquilas Que aquí hay mucho Boxito Papacito Para las dos Soy todo un galán Es que es una mocha Y quiere venir así Nunca me dan un pdp Vengan, vengan para acá arriba Vengan para acá arriba Que les quiero mostrar algo Por favor Suban, suban Ahora, ¿con qué pendeja Pendejada me vas a salir? A ver Es que yo tengo el corazón Triste y partido Si hoy me dejas de nuevo El corazón partido Y por eso yo a mi ex ley Y que esta... Bueno, a mí mis amigos Dijeron que le dedicara Esta canción a mi ex Botella Tras botella Ando tomando Para olvidarme de ella Ella En todas mis penas Me dicen Güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo Para ser sincero Yo ni quiero Tranquilo Ya no estés triste Por alguien que no valga la pena Es que me engañó Con su cosa, curas Esta perra está loca Me siento triste Bueno, ya ves Es una interesada Es una como ella, mira Me siento triste Porque yo Ay, ay Yo soy bien bot Miren la ropa que traigo Es para lo único Que me alcanzo Para esta... Es más, ¿saben? Yo aquí, ¿saben qué? ¿Qué traigo? Traigo el loop De mi dios Celica Que me dijo Que me iba a ayudar Este loop No creo Amigo, no te va a faltar nada Y mira Te puedo ayudar En tus pdp Y te puedo enseñar a jugar La llevaré a casa con mamá A ver si eso Lo va a hacer ella Jamás en la vida Yo te voy a comprar Rupa bien bonita No te va a faltar nada ¿En serio? El dinero no lo es todo Tú no valoras Siempre solo con el dinero Aparte soy tiktoker también ¿Qué? ¿Eres tiktoker? ¿Eres tiktoker? Sí, sí Son dos ¿Ay, las dos son tiktokers? Claro Eso explica muchas cosas De razón tienen esa ropa Mi sueño siempre había sido Jugar con tiktokers Como ustedes ¿Son millonarias o qué? No Somos un indes Ay, esto es para Que fueran millonarias Yo te puedo ver Todo esto Si tú me quieres Precioso ¡Qué buena suerte! No No me la creo ¿En serio yo les gusto? ¿En serio yo? ¿No le va a gustar Una persona como tú? Por primera vez En mi existencia ¡No estoy solo! Ay, esto no me lo creo ¿Por qué se me puede terminar De criarte? Sí, sí, sí Uy, uy, uy Yo puedo ser tu bebé Es que a mí sí me va a terminar De creer ¡No! ¿Qué está pasando doctor? ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué les gusto yo o qué? Es un misterio Muy misterioso Por mi loop de El dios Celica Llora menos juega más No digas mamadas, ¿eh? Aparte que tienes una voz Muy sexy, guapo La traigo muerta No me la creo ¿En serio te gusta? No puede ser ¡Qué rico! Yo siempre había que ver una mamacita como tú No, ustedes me están sorprendiendo Es bien lindo La neta Hablando la neta Te ve que tú eres muy buena persona Sí, sí, soy buena persona Vales mucho Vales mucho y merece Lo que no tengo de dinero Lo tengo de buena persona Además tengo dos poderosísimos Dos poderosísimos Además tengo mis tres poderosos centímetros No ¿No les gusta? ¿Me sirve? ¿Sí les sirve? Dile ¿Pero ustedes si aguantan esa presión? Ya, Fifi, abajo Pío que sí Uy, es que tres centímetros son poderosos Las cosas como son No le vas a lo quiero poder Cállate No más andas Sabiendo y dejándome mal Sabes hacer eso Cuando tengas nivel hablamos Ojito, ¿qué? Ese nivel tuyo lo especificas en 400 de daño, ¿verdad? Eso tuvo que doler Solo eso se dañaron a esto Precioso, se dañaron a esto Date unas manos, mejor Y después hablamos ¡Entonces voy a controlar! Cuando ya tengas las manos compradas O que te reconecten tus dúos O sea, ahí tus cuantos dúos que tienes regados Me avisas, ¿ok? El macho Andas enamorando al precioso este Y ya tienes un montón de dúos ¡Ya nos exhibiste! No, ¿en serio? ¿Usted también va a ser como mi exnovia Que me engañó? ¡No es cierto! Decirte algo Ella es más veterana que yo Tú no sabes Todos los que tiene detrás Y ya nomás Se la pasas en el piso Por la noche ¿Por qué no estás aquí? Ey, pero peluchitos No peleen porfis Yo no quiero que peleen No me gusta eso ¡Qué patético eres! Yo es Pepe, Pepe Porelo ¡Que se armen los pinches chingadosos! ¡Halo! Total, ya sabemos quién va a ganar Ey, ey, pero ¿cómo así? ¿Qué Pepe Porelo? ¿Qué? ¿Me van a apostar a mí? Vale, madre que sí Tranquilas, tranquilas Vea Lo importante es que Estemos unidos Y no hay que pelear ¡A nadie le importa! ¿Quién de ustedes dos me va a valorar Y respetar? Yo con eso soy feliz ¿No me van a engañar Como mi ex Con cinco sakuras? ¡Soy el más perro! Buena, cracks Buenísima Buenísima ¿Quién va a ser mío? Ey, mamacitas Ya no peleen más Que me hacen sentir mal Y me pongo triste No, no, no Si ella te quiere para ti Tú tienes que ser mío, precioso Entonces te reto Pepe Boni A ver quién se quiere con nosotros Yo te quiero que te puse el Pepe Mamacita Para dejarte en cuatro ¿Cómo? ¡Nani! Yo sé que te encanta Que te puse así Qué rico, pero No, a ver, a ver, a ver Me confunden el cerebro Esperen, en serio No, no Yo no quiero que peleen Ni hagan nada de eso Yo quiero que nos llevemos bien Y seamos amigos No, no, espal Para que vean Quién es el que tiene el nivel en la uña Entonces se lo doy con gusto Ya veremos Uy, no Es que dos veteranas tan bellas Y todo No peleen, por fi Ella es una mocha Que no lo quiere para ella Y ella no quiere que yo consiga a nadie Si tú eres la misma De la pastrosa De siempre Empieza a rezarle al de arriba Ya, por favor Ya, ya No hagan más No peleen más Te duele que el muchacho anterior me prefirió a mí y no a ti Eso es lo que te duele, ¿verdad? Que el otro muchacho me prefirió a mí y no a ti ¡Eso es horrible! No, ya Hagamos algo Yo voy a poner la sala Que me regaló mi tío Y miramos algo Pero yo quiero que me prometan algo A ver Me van a regalar el WhatsApp A las dos Claro De bueno Precioso Ese es el mundo en el que me gustaría vivir Y nos podemos intercambiar una foto, ¿ok? Obvio ¡Ay, papá! ¡A tus hijos vuelan! Obvio, precioso Uy, de una Hágale, hágale Vamos a hacer esa sala Recuerda quién es la que te va a dejar 7-0 como todas las salas Mucho, recuerda quién es tu mamá La que te enseñó a jugar Y nunca la pudiste Vamos a ver quién es la que tiene el nivel Vamos a ver este épico PvP Bueno, chicos Si se quieren ver el PvP de estas dos bellas mamacitas de Dranas Millonales y Tiktokers Corre aquí abajo en la descripción en GameStream Primer link en la línea de la descripción va a estar Yo sé que a veces no está el link cuando tú entras Pero es porque cracks a veces pasa De que no alcanzo a subir el video o algo pasó Un error o algo Y entonces, pero este sí 100% está ahí Así que corre, corre, corre A ver el video en GameStream Papá, que está buenísimo